Sergio Massa recorrió Zárate. El candidato del Frente Renovador e Intendente de Tigre entregó subsidios a dos instituciones civiles. Reiteró que para enfrentar la inseguridad en la provincia tiene que haber policías y fueros judiciales municipales. Creemos que todavía hay muchos temas a resolver. Creemos que es fundamental que haya policía municipal y descentralización de la justicia. Zárate tiene que tener su propio juez de garantía, sus propias fiscalías descentralizadas en cada uno de los barrios, al igual que el resto de los municipios de la provincia. Y creemos que para eso tiene que haber decisión política de llevarla adelante.